Estoy en la localidad de Teusaquillo, en la localidad incluso donde yo vivo, que amo mucho, una de las más lindas de Bogotá, porque quiero mostrarle otra cara de la vida gastronómica de la ciudad. Estoy en Nare Sushi, aquí voy a entrar ahora y a conversar con ellos, porque el sushi se ha vuelto muy de moda en Bogotá, y este lugar ha venido como a mostrarle a la gente, a los bogotanos, de que el sushi es una comida también popular, y que usted por poca plata, o por una plata razonable, puede disfrutar de la ricura que es el sushi, y cómo se ha aplatanado la cultura bogotana. Por eso quiero que me acompañen a Nare Sushi, aquí en la calle 45 del barrio Palermo, de la localidad de Teusaquillo, que es mi favorita. Y aquí estoy con José Luis, que es su dueño, y el chef de este lugar, para que nos cuente un poco de todo lo que tiene Nare Sushi, y cómo la gente de Bogotá puede disfrutarlo y saborear el rico sushi que preparan acá. José Luis, eres uno de los que ha enseñado a los bogotanos a comer sushi a buen precio, en un lugar muy agradable, acá en nuestra localidad de Teusaquillo, y eso es chévere, yo soy tu fiel cliente, por eso decidí hacerte esta nota, porque me parece valioso lo que estás haciendo. Sí, muchísimas gracias, gracias por la nota, gracias por venir, gracias por hacer esto un poco más público, porque de verdad que nos encanta, es algo que nos encanta, y en la localidad sí a falta. Total, el sushi en Teusaquillo, Nare Sushi, tiene que venir en plena calle 45. Quiero que me vayas mostrando un poco la cambiación que hiciste, aquí está un poco más oscuro, así que vamos con cortina japonesa y todo, miren. Hace poco ampliamos el restaurante, pues apenas hace tres días abrimos esta nueva sección, un poco más fresca, un poco más natural, no tomando tanto el tema de la entrada, que es un tema del anime, sino algo más japonés clásico, entonces quisimos darle ese estilo. Sí, porque tú combinas todo el anime con el sushi. Sí, correcto, quisimos hacer una ampliación un poco más tranquila y pues terminamos haciendo. Con salón y todo, atrás, como pueden ver. Sí, tenemos un área para eventos, para 30 personas. Para 30 personas, una celebración, una fiesta. Eso es correcto. Y aquí el bar y por supuesto, donde vamos a comer otro sushi. Eso es correcto, eso es correcto. Me vas a preparar un delicioso sushi. Eso es correcto, vamos a hacer un sushi en vivo. Exactamente, un sushi en vivo. Eso es correcto, vamos a hacer un sushi en vivo. Te digo que tú preparas acá en Nare Sushi, en este barrio Palermo de la localidad de Teusaquillo. La mía, donde yo vivo además, donde está el Colegio Americano, que es otra institución que queremos mucho en tacones. Y que todo, es decir, esta es una localidad hermosa, muy artística. Y no podía faltar el buen sushi, pero además el buen sushi a buen precio. Bueno, vamos a preparar entonces un sushi de los que tú haces para tus comensales acá. ¿Cuál es? Eso es correcto, vamos a preparar un tuna roll, que es a base de atún y mango. Ah, qué rico. Que es uno de los más deliciosos. ¿Y de los que más gusta la gente? Sí. Ah, bueno, mejor dicho, me voy a deleitar. El que me conoce sabe que hay dos cosas que me gustan en la comida internacional. ¿Sabes cuáles son? El sushi y el jamón serrano. Ah, qué bueno, ¿no? Buenísimo. ¿Verdad que sí? Buenísimo. Yo siempre asina. Es más, es más, en la siguiente entrevista podemos hacer un sushi con jamón serrano. ¡Uy, qué delicia! Porque lo tenemos. Bueno, vamos a hacer eso. Con mucho gusto, claro que sí. Mientras vas preparando puedes hablar, ¿verdad? Claro que sí, sí, sí. Podemos ir conversando. Te quiero gustar porque me dijiste, para que la audiencia sepa, que vas a hacer también almuerzos normales al mediodía para la gente de la localidad. Eso es correcto. Eso es una novedad, ¿no? Eso es correcto. Como estamos actualmente, estamos incursionando en toda la gastronomía de la zona, pues quisimos incluir en nuestro menú algunos platos típicos japoneses, pero dándole el toque de fusión colombiana. Ah, qué maravilla. Y eso se va a vender como almuerzo. Como almuerzos del día. ¿Y desde qué hora a qué hora? Desde las 12 en punto del mediodía hasta las 5, 5 y media de la tarde. Ah, maravilloso. Pero además estará la carta de sushi, como siempre. Siempre, eso es correcto. Lo chévere de Nare Sushi es que es comida muy buena, fresca, de buena calidad y a un precio muy razonable. Porque siempre el sushi, como caro, no, aquí no. En Nare Sushi es precio muy razonable. Tú entendiste esa dinámica, ¿no? Sí, exactamente. Porque le quisimos dar desde el comienzo un toque de comida al estilo estudiantil. Eso, por la localidad. Exactamente. Llego de universidad, desde colegio. Hay universidades, hay mucho comercio, hay muchos bares. Exactamente. Entonces. Me gusta eso, toque de universidad. O sea, aquí está el alga volviendo a nuestro sushi que me está preparando especialmente para enracones. El alga, el arroz, queso crema y atún. Atún mango. Atún fresco, atún fresco, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Y mango verde. Uy, eso se ve delicioso. Me dijo, yo me voy a deleitar. Voy a generar envidia. Con este sushi que me está preparando José Luis de Nare Sushi, acá en nuestra localidad de Teusaquillo, en plena calle 45, entre carreras 20 y 21. Ahí mismo, ¿eh? Es un lugar muy urbano, muy de la localidad, y por eso quise contarle a ustedes este lugar, porque entra con la televisión, se mueve por todo Bogotá y por todo el mundo, y queremos contar las historias que le gusten a la gente. Muchas gracias José Luis de Nare Sushi, por invitarnos a disfrutar de tu sushi, a que nuestra audiencia conozca más de Nare Sushi, además está en Instagram, ¿no? Sí, aparecemos como Nare Sushi Fast Food. Ah, Nare Sushi Fast Food. En Instagram y en Facebook. Exacto, ahí va a estar saliendo para que lo sigan, y que lo sigan, y además me cojan la caña. Vengan a visitar Nare Sushi, a comerse un rico sushi a muy buen precio, un lugar muy agradable con esta ampliación, y este joven que es encantador, que desde que nos conocimos fue Amor a primera vista, ¿verdad José Luis? Le dije, te voy a hacer un reportaje, porque me gusta lo que está haciendo. Eso es correcto. ¿Verdad que si darle sushi a la gente, a muy buen precio, que miren qué bonito, uh, tutu, y me lo voy a comer yo solita, no voy a dar nada a mi productora. José Luis, ¿cuánto lleva Nare Sushi ya? Nosotros llevamos apenas un año, un año aquí en la localidad, sí. ¿Y cómo han crecido? Sí. ¿Cómo le gusta a la gente venir? Sí, desde el primer momento tuvimos una aceptación muy buena, porque manejamos calidad a muy buen precio, que es lo que todo el mundo gusta. Lo que todo el mundo gusta. Y además en esta localidad tan hermosa que es Teusaquillo, que ustedes saben, como amo esta localidad, como la defiendo, y les quiero mostrar al mundo entero que si vienen a Bogotá o si están en Bogotá permanentemente, tienen que venir a disfrutar de lo que es Teusaquillo. Nare Sushi hoy, ¡qué chévere! ¡Qué rico! Me la voy a comer. Gracias, José Luis. ¡Qué maravilla! Tienen que venir a Nare Sushi acá en Teusaquillo, en el barrio Palermo, en plena calle 45, una zona sumamente comercial entre carreras 21 y 20. Correcto. En el pleno corazón de Bogotá. Nare Sushi. Gracias. Bueno, y gracias a José Luis, que me preparó este rico sushi para mi deleite. Ustedes saben que me gusta mucho sushi. Así que desde Nare Sushi, acá en Teusaquillo, en el barrio Palermo, esta localidad tan hermosa que tanto amamos por ser tan artística, tan llena de vida, me despido de esta nota, pero primero recordándole que tienen que venir a Nare Sushi, darte un buen sushi, a buen precio y con un encantador anfitrión que es José Luis, que sé que la va a hacer pasar muy bien. Y a la salud de todos ustedes desde Nare Sushi. ¡Qué rico! ¡Salud!